El despertar del campo ¿Qué características tiene? Ciclo intermedio precoz Material doble propósito Para forraje o grano Dependiendo las necesidades del productor Bueno, pues las ventajas que trae Que es un material rústico Ahora sí que para condiciones Ya sea de mucha agua, poca agua Es material con un índice de cuateo alto En comparación a otros que tienen la misma empresa Material de grano profundo Y de olote muy delgado Excelente para, en el caso del grano Excelente para el mercado de la tortilla Por los rendimientos que se tienen en estamalización Más aparte de hoja erecta Lo que permite a altas poblaciones para siembra Las que recomendamos aquí en el estado de Zacatecas Van dependiendo de 85 hasta 95 mil plantas Dependiendo el tipo de suelo que tenga el productor Las fechas óptimas de siembra aquí en Zacatecas Son de principios de abril hasta finales de mayo El último, voy a decir que hasta el 31 de mayo Son las condiciones óptimas del material Los rendimientos que hemos obtenido aquí en Zacatecas Han ido desde las 9 toneladas hasta las 13 y media De riego por rodado o por goteo en grano Para grano es el rendimiento que hemos obtenido En el caso de forraje o ensilaje Han ido desde 60 hasta 80 toneladas Las condiciones más óptimas o lo que es favorable Es tener un buen control del manejo de malas hierbas O maleza, los riegos y las plagas Son los puntos importantes a tomar en cuenta Para obtener altos rendimientos Pues invitar a los productores a que lo prueben Que vean el comportamiento de los híbridos en sus tierras Porque bien dicen que no todas las tierras Son para todas las semillas Ni todas las semillas son para todas las tierras Encilamos en dos ocasiones Hay una característica de nuestros ensilados Es que nosotros si lo ven Es apenas cuando está guereando Cuando apenas no tienen nada de grano Es puro follaje Y eso nos da la oportunidad De que tengamos un ensilado con mucha más proteína Que como se hace tradicionalmente La ventaja que le hemos visto Es que estamos usando ya la abranza de conservación Usamos la abranza cero De hecho aquí empezamos a ensilarnos Y empezamos a sembrarlo luego del mismo Ares Y esperamos estar ensilando nuevamente A mediados de octubre Nuestros rendimientos no son Lo que puede dar el potencial del híbrido Porque si trae muy buen potencial Pero estamos alrededor de 60 toneladas por hectárea Más o menos en ensilados tiernos Pero lo hacemos en dos ocasiones Entonces le buscamos a las 110, 120 toneladas De ensilado por ciclo Aquí lo que hay que hacer Por decir para que los ensilados Que vamos a conservar Nos funcionen bien Pues lo que hemos estado viendo Tenemos que acidificarlo Tenemos que ayudarle al proceso de fermentación Con bacterias Que no es otra cosa que yogur Se disuelve en un barril de 200 litros Le pones 7 litros de ácido fosfórico Y le aplicas otros 4 litros de yogur Y lo mezclas bien Y eso nos funciona para acidificar Y meter las bacterias Para 20 toneladas de silo Lo hacemos práctico Porque con los remolques Ya más o menos un remolque Nos captan entre 4,5 y 5 toneladas Entonces ya con el Ya prácticamente los muchachos Que nos apoyan Pues ya saben que un barril de 200 litros Es para 4 viajes Pero tenemos silos De 12, 13% de proteína Que todos los ganaderos sabemos Que es alto Pero más que todo La proteína es lo más caro Entonces ya dejas de utilizar Por decir pastas de soya De canola, anolinas Aunque no te puedes quitar En una dieta terminal Usarlas Pero usas menos Entonces En la parte pecuaria Y que es lo que yo he hablado De estos proyectos Que son agropecuarios Van de la mano Para ser buen ganadero Hay que ser un excelente agricultor Este, creo que El híbrido este Ares De UNICEM Nos ha funcionado muy bien La plaga resistió más que otros Pero más que todo No se acama Este, las hojas son erectas Hacia arriba todas Entonces tiene mucha hoja Que es lo que buscamos La, las, las rumiantes Son animales herbívoros Que consumen hojas Hacia las plantas Y es donde viene La proteína Entonces lo que queremos Es buscar un híbrido Que tenga la mayor cantidad De hojas posible Aunque no sea muy alto Y este tiene las dos cualidades Es muy alto Pero tiene hojas Desde, desde abajo Hasta arriba Entonces Nosotros como agricultores Aquí en la empresa De mis hermanos Zabagro Este, hemos encontrado Que el, el Ares Nos ha funcionado de maravilla Para el proceso de ensilaje Este es el, el Ares De Unicem Es una semilla Muy rústica Eh, gruesa de caña Mucha hoja De un material de ensilado Completamente Para la zona Lo, pues lo mejor Que yo he visto Estamos hablando De, la mitad De producción De una semilla Aún siendo de De, de maíz mejorado Este nos está Dando una mitad más Estamos hablando Que de una semilla De, de mejorado Nos da Diez, doce remolques De ensilado A lo máximo Y este A mí el año pasado Me dio Quince remolques Por hectárea Estamos hablando De sesenta Sesenta y cinco Toneladas de silo En temporal Completamente O sea Es una semilla Pues depende Para lo que la Para lo que la necesite Cada quien Yo la ensilé tierna Eh, a lo mejor Si me había esperado Un poquito más Había sacado Un poquito más De producción Pero yo me interesaba Para producir leche Para elaboración De queso Y entonces Yo la ensilé Un poco, un poco Tierna Por esa razón El año pasado Se sembró Empezando el temporal Este año Yo me esperé un mes Para ensilado Un poquito más 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 al último Eh, lleva Lleva su encalado Lleva doscientos kilos De fertilizante Al inicio De dieciocho Cuarenta y seis Doscientos de urea Y pues su preparación Como es de fumigación Y todo lo necesario ¿Verdad? Pero si es una semilla De mucha De mucho potencial Para mí El que piense en ensilado Realmente Pues lo que se aprovecha Es O sea, lo que se invierte Es muy poco Más De lo que De lo que se siembra De un maíz Normal Pero la ganancia Estamos hablando De una mitad Más De un 50% Este es el material Hermes Un material que traemos Para Precoz Para valles altos Adaptado Para este tipo De condiciones Y de climas ¿Qué características Tiene? Si se fijan La precocidad Que tiene Muy similar A los comerciales Que ya se siembran Actualmente Aquí en la zona De De estas alturas De dos mil Trecientos En adelante ¿Qué otra característica Tiene? Si se fijan Vamos a poderlo ver En algunos elotes Pero no tan detallado Como se ve En la imagen De un olote delgado Grano grande Es un alto peso Específico Quiere decir esto Que el grano Es muy pesado Es un grano Grande Pesado Lo cual hace que Tal vez no No sea en volumen Mucho Pero el volumen Que se obtiene Es de alto peso Específico O de mucho peso ¿Qué otras características Tiene? Que es un grano Cristalino Uno de los materiales De valles altos Con este tipo De condiciones Que nos permite Que no se pierda tanto Que no sea tan poroso Cuando se ha secado Que siga pesando No que se vuelva a boca No que se vuelva a boca Expresando El sentimiento real Del campo zacatecano